Buenas amigos y amigas que tal están hoy estamos de nuevo en warfarin en esta ocasión vamos a hablar de uno de los mejores warframes para los principiantes del juego. Para conseguir sus partes, los chasis, neurópticas y sistemas tendréis que hacer una misión de asesinato de Tetis en Saturno. Para hacer esta misión tenéis que saber que el boss solo se puede matar cuando abre sus partes como el pecho o el brazo. Para matarlo es mejor llevar algún francotirador, arco o incluso con el operador, si lo tenéis desbloqueado va muy bien. De todas formas siempre hay gente haciendo esta misión en el matchmaking. Las habilidades de Ember, bola de fuego, que explota cuando alcanza el objetivo y hace bastante daño. Acelerante, con lo que hace más lentos y cubre a los enemigos cercanos aumentando daño a los enemigos. Aro de fuego, explosión que además deja una llamarada que sigue provocando daño a los enemigos. Inmundo en llamas, que causa daño persistente a todos los enemigos dentro de su alcance. Ember es un buen warframe y creo que os podría ayudar para los principiantes. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad en los comentarios que os gustaría ver en los próximos vídeos. ¡Ciao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Invincible. Gracias. Invincible. Gracias. Invincible. Gracias. Invincible. 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 Gracias. Gracias.